Hola mis amigos, muy buenas. En el video de hoy vamos a estar probando esta herramienta novedosa para hacer injertos que hace un tiempo conseguí y he estado injertando, he estado haciendo varios injertos con ella y he estado probando a ver que tal para darles un buen review a ustedes para dejarles saber si verdaderamente funciona, si vale la pena o si no vale la pena porque es una herramienta que no es tan barata, ok? No es como una cuchilla de esta que te puedes conseguir en 5 dólares o hasta más barata en ocasiones, esto te cuesta más de 30 en muchas ocasiones, en muchas tiendas diferentes. Entonces hoy les voy a mostrar porque he descubierto que para mangos es bastante bueno, para aguacates y otros tipos de injertos no me ha resultado muy efectiva pero les voy a ir mostrando porque, les voy a mostrar como se hace un injerto de mango y los pasos que yo hago para hacerlo con esta herramienta novedosa y al final les voy a dar un review mucho más completo de esto. Entonces, para hacer un injerto de mango lo primero que necesitamos es una planta de semillas y un pequeño, una vareta de un árbol de mango del que te guste su fruta y el que quieras injertar. En este caso es el mango milagro que yo le llamo así, el mango maravilla que es el que tengo enfrente de la casa que es el mango que producen en invierno. Entonces, importante para la selección de la vareta, que vean esto, que sea una vareta que haya comenzado a puchar. No sé si se ve el centro ahí bastante bien. Si ven esto está un poquito hinchado y se ve como que en una semana o dos va a tirar el crecimiento nuevo. Esta es la vareta que tú quieres. Esta es la mejor que puedes usar. Si no está hinchada también la puedes usar, pero con esta hay más probadorita. Entonces, algo muy muy importante que todas las herramientas estén esterilizadas. Yo uso alcohol, quizás agua con jabón, puede usar, puede usar muchas cosas, pero que estén esterilizadas, que estén bien limpias y también la vareta. Vamos a limpiar. Primero vamos a quitarle todo, todas estas hojas. Lo más pegadas. Lo más pegado al tronquito que puedas. La vas a quitar todas. Se queda así. Entonces, ahora con un papel, estas son cosas que yo he ido aprendiendo con el tiempo, no son cosas que de una yo dije, así es como vamos a hacerlo y así me quedé. No, yo fui aprendiendo con muchas personas diferentes la mejor manera. Entonces, vas a limpiar la vareta. ¿El por qué? Porque la vareta siempre acumula bastante bacterias y cosas que pueden hacer que nuestro injerto nos pegue. Pues si te das cuenta, cuando limpias tu vareta, la vareta, el papel sale bien sucio. Es la idea, quitar toda esa suciedad y entonces vamos a limpiar esto bien. para a la hora de hacer el corte que tampoco le quede el resto de suciedad. Esto es muy importante. Una de las cosas más importantes al hacer el injerto. ¿Ok? Es algo a tener muy en cuenta. Entonces, ahora, vamos a buscar donde la vareta y el porte injerto tenga más o menos, no tiene que ser perfectamente el mismo grosor. ¿Ok? O sea, más o menos por aquí. No me gusta hacerlo tan pegado abajo ni hacerlo tan arriba. Más o menos por aquí a un pie de distancia de la maceta está bastante bien. Entonces ahí vamos a hacer el corte. y ahora lo puedes hacer de varias formas. Tú puedes hacer que con esto que que quede el que quede la vareta así o puedes hacer que quede la punta hacia abajo. De cualquiera de las dos formas me gusta más hacerle la abertura acá y que quede en punta el de abajo. Entonces vamos a ver cómo yo lo hago. O sea, tiene que ser así. Vamos a quitarle esta hojita que quede bastante en medio y haces el corte y ahí queda. Si ven lo bueno de esto es que cuando haga los cortes en ambos lados va a quedar bastante perfecto si podríamos decirlo de alguna forma. Porque cortándolo a ojo con una cuchilla no es tan fácil hacer. Entonces va a hacer lo mismo acá que quede el pliegue para abajo. Entonces si ven entonces aquí una vez que lo coloques va a quedar vas a ver que va a quedar casi perfecto. Si ven casi perfecto. Lo aprietas un poquito y ahora solo te va a tocar amarrarlo firmemente. Entonces con un poquito de este tape que te voy a dejar en las escuelas que yo uso que es un tape que se usa a los hospitales etcétera para y es lo bueno que esta herramienta es excelente para madera bastante gruesa madera resistente como la de los mandos. Porque para los aguacates los aguacates son bien bien débiles bien sensibles y esta herramienta a mi realmente no me resulta efectiva para los aguacates. Pero para esta para los mandos es perfecta claramente a mi me gusta ahorita te voy a mostrar los resultados de algunos que hice que se me dieron bastante bien tu cubres bien que quede bien apretado esto es algo muy importante que quede bien apretado porque si queda algún movimiento no te va a salir el ligento. entonces esto a mi me gusta hacerlo antes pero hoy me va a tocar hacerlo después porque ya lo pegué amarrar el injerto completamente aquí solamente le das una vueltica que cubra bien las heridas tratando de de no maltratar nuestro injerto por eso es que a mi me gusta hacerlo antes pero hoy lo voy a hacer después no me percate eso al principio yo hace tiempo quería hacerles este video porque hace tiempo hace ya casi 6-7 meses que que tengo esta herramienta y no había hecho el video porque aparte también quería practicar quería ver con cuales con que árboles me resultaba mejor y hoy ya puedo hacerles un análisis un poquito más completo yo lo cubro completo que no quede nada y lo bueno de este tape es que tú lo estiras y queda bien pegadito y amarradito miren que bonito se ve ahora esto perfectamente lo puedes poner a la sombra y esperar los resultados pero a mi me gusta ponerle una bolsita amarrarlo aquí abajo para crear como un efecto invernadero y que la vareta no pierda la humedad y se seque yo hago esto siempre con todos mis injertos todo tipo de injertos que yo haga yo lo hago así y no he tenido malos resultados gracias a Dios entonces después de esto le pongo esta bolsita para evitar que el sol genere demasiado calor puedes usar papel aluminio también para evitar que el sol le dé mucho directamente y así queda entonces esta herramienta verdaderamente no es de mi desagrado pero así se hace un injerto con ella muy bien ahora mira aquí en mi palito de mango aquí puedes ver dos injertos que hice con esta herramienta usando este mismo método de hacer la púa en la parte de abajo y la vareta hacerla así y se pegó muy bien igual que en este en este hice lo propio aquí está ahí lo pueden ver y funciona a la perfección como les digo para los mangos me resulta efectivo pero de las dos formas también se puede hacer pero realmente la herramienta a mi me gustó no les voy a decir mentiras ahora a la hora de hacer los injertos mango aguacate cualquiera que sea del injerto que vayas a hacer se deben tomar ciertos pasos como lo que yo les mostré acá esta herramienta es opcional no es que la requiere a mi me gustó mucho por el hecho de que caen perfectamente la vareta con el porte injerto caen perfectamente en los mangos pero sin embargo en los aguacates como la vareta y la madera del aguacate a la hora de hacer los injertos es un poco débil no me resulta ideal así que mi gente yo solamente me queda pedirle que usted experimente por sí mismo esta herramienta verdaderamente no es algo del otro mundo es bastante cara no es necesaria pero es algo que quería mostrarle y quería mostrarle cómo se usa y dónde es más efectivo lo he hecho con cítricos y con aguacates no me ha resultado muy bien pero con mango y madera así un poco más dura en los injertos sí se me ha dado muy bien queda excelente porque cae perfectamente es muy precisa pero no es algo que necesites solamente sigue experimentando busca la manera que mejor te resulte prueba esta herramienta si deseas pero sigue experimentando que es de la única forma que es la práctica la que te va a dar esa experiencia que te va a permitir crear tu propio método para que no falles y aprendas en esto entonces mi gente te envío un saludo espero que te haya gustado este video y no olvides compartir compartirlo suscribirte comentar y así conversaremos en los comentarios entonces mi gente nos vemos en un siguiente video así se injerta usando esta herramienta novedosa chao 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 chao